Bienvenidos a mi canal Canal Cantar ASMR Emocion El mundo es mio A mi mente te mudaste Que ya yo le di Sigue mi paso pero no llena mi huella No tengo dinero Comprarte un Ferrari me hará ilusionado La noche de anoche Te deseo lo mejor Me importa muchas cosas Pero tu bello no esta en esa lista No me voy a cambiar Ya no se siente igual Como los dinosaur Pulvasor Gerti Tu eres la droga A mi sin con es lo que diga Tomase comil que hasta lo enzafora Vela y luna Hago lo que yo quiera Psiquica te metiste en mi mente Hoy salió el sol Me siento mejor Los quiero mucho amigos mis estrellitas radiantes Bye bye A S M R Radiance 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 Bienvenidos a mi canal Si eres nuevo Ya vaya Y suscríbete ahí abajo Perdóname es que español es mi segundo idioma Porque soy gringa entonces perdóname Si me atrevo un poco Me atreve o algo así Pero si eres nuevo Vaya, suscríbete ahí abajo Déjame un comentario para decirme Hola, aquí estoy, soy nuevo Y hazte parte de mi familia De estrellas gradientes Y hoy Hoy amigos, estoy Demasiada, demasiada emocionada Porque Vamos a estar leyendo Todas las letras Todas las letras Todas las letras de todas las canciones Del album Más nuevo de Bad Bunny El último tour del mundo Y yo quería hacer esta idea Porque a ustedes les encantó Mi otro video leyendo Letras de Bad Bunny Si no lo has visto vaya a verlo Es muy gracioso Yo lo estuve leyendo Borracha Bueno, esta vez no estoy borracha Solo lo vamos a hacer así normal Pero yo quería intentar Cantar las letras de Bad Bunny Así cantar En versión ASMR Entonces pues quédate aquí Va a pasar un buen rato Este video Pues vamos a ver Qué tanto aguantamos A ver si de verdad Leo todas las letras O a ver qué pasa Pero Vamos a cantar Las canciones de Bad Bunny Entonces Alístense amigos Y vamos a empezar Empezar Ok, déjame poner las letras aquí Ok, aquí tengo las letras Entonces perdóname Que estoy viendo por acá Yo conozco mayor parte De las canciones Pero Todas las letras No sé Todas Ok, estamos empezando Con Todo Todas las canciones Vamos a ir así En orden Como si estuviéramos Escuchando el album Entonces estamos empezando Con El mundo es mío Estoy Emocionada Ey ¿Quién te dijo que no? Ey Que yo no puedo Yo hago lo que me dé la gana ¿Quién te dijo que no? Ey Que no puedo Yo hago lo que me dé la gana El mundo es mío El mundo es tuyo El mundo es mío El mundo es tuyo Ey Ey Te lo dije hace mucho tiempo Que como yo no hay dos Ey 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 Muchas prendas en dimas Te no brillan como yo Ey 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 Todo tiene su final Melodio extra la voz Ey 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 Pero yo seré por siempre Ya me lo dijo Dios Y yo no voy a fallar Todo el que habló Me pide Tuvo que callar Ninguno tiene el toque Pa' guayar Si ves mi cuenta Te puedes desmayar Ey Ey Yo pasé de cero A 125 Y como ves Buen niño La llave me saca del sillón Yo siempre picheo Deme el sillón Entonces que no lo veo No lo veo Los haters me ven Y me piden voto Por encima de todo Este de miren como floto Ya no estamos en menudo Súbete mi moto Si se tira Me joder También lo derroto ¿Quién dijo que no? Ey Que no puedo Yo hago lo que me dé la gana ¿Quién dijo que no? Ey Que no puedo Yo hago lo que me dé la gana El mundo mío El mundo tuyo El mundo mío El mundo tuyo Ok ya Vamos a seguir con Te mudaste Esta actualmente Es una de mis canciones favoritas Entonces yo A lo mejor voy a saber Mayor parte de las letras Pasa el tiempo Que no me veo Dime dónde estás Dime dónde estás Que extraño el pillaqueo Las noches de perreo Dime dónde estás Dime dónde estás Que ando mirando en la foto De cuando Bonitos recuerdos De cuando Nos escapamos Nos comimos En el carro Al cuarto Ni llegamos Desde que te desnudaste A mi mente Te mudaste Estoy puesto Para repetir Lo de tuyo En el balcón Del hotel Con un plan No te encuentro Ninguna aplicación Dime si fue Que volviste Con aquel cabrón Porque a mí no me molesta Ser tu chillo Tú no eres mona Yo ni mona Y yo Me tiene loco Ese con pepepillo Si se abro nefast La bebisa semillo Y ella es Loca Con que le quedan Que con mi boca Si en porno la veo Ella toca Me tienes mirando En la foto De cuando Bonitos recuerdos De cuando Nos escapamos Nos comimos Nos comimos En el carro Al cuarto Ni llegamos Desde que te desnudaste A mi mente Te mudaste Ok Ok ya Moviendo adelante Con hoy cobre Hoy cobre Hoy cobre Hoy cobre Hoy cobre Yeah 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 Ey P pone pepe Pepepe Pepepe Hoy cobre Pila que se les va a contar Sigo en el saque Yo no pienso rotar El balé con una mano Los puedo contar Tengo los vasos en la mira Es cuestión de apretar Le mucur y clay se cayeron con un stay A slim, a slim every day Y mírame acá, que soy Ray Mi nombre soy Lebron Colcey Casi un hombre para el de la say Lo que tú dices es como tú dices Ya entendí Me está fronteando Con una baby Que ya yo le di Fui para los billboards, para los grammy Y yo no te vi Soy Jaylenda Ninguno ha subido como yo subí Un millón pasó Diablo, ya me fui Mándenme a buscarme otro pasaporte Ustedes meten la presión Pero en la corte Dile a Pedro Navaja Que tenga cuidado conmigo Y no se corte Que hay nomás que me soporte Ya no aprenda No Pero si me da la gana Me engancho todo el Buen Norte Número uno Tú velo ya Me lo reporte Los veo de lejos Ninguno tiene el porte Para ser estrella No Tú sigue mi paso Pero no llena mi huella Que estoy en la disco Cuando ven pasar Más tracía en botella Porque hoy cobre Y yo me no lo voy a brotar Hey En presión Y voy a preguntar Hey Fumando el aguchillo Me lo voy a notar Estoy volado Me tienen que soportar Hey Porque hoy cobre Y yo me no lo voy a brotar Hey En presión Y voy a preguntar Fumando el aguchillo Me lo voy a notar Estoy volado Me tienen que soportar Ya 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 Ok Volviendo adelante Con maldita pobreza Yo quiero comprarle un Ferrari A mi novia Pero no puedo Pero no puedo Yo quiero comprarle un Ferrari A mi novia Pero no puedo No tengo dinero Maldita pobreza Maldita pobreza Me tiene goceando Loca de la cabeza Maldita pobreza Maldita pobreza Maldita pobreza Solo se me olvida Cuando tú me besas Yo sé que tú me quieres Hey 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 Don't worry Tira Me la escuela Pero quiero Lobeo Tom Para mi Solorela Ir de la escuela Y yo quiero comprarle un Ferrari Y yo quiero comprarle un Ferrari Me tiene goceando Me tiene goceando Y yo sé que tú me lo envié Todo Y yo quiero contar lo que una noche soñé Que me compré el value En Salty Hey 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 Venga Yo 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 quiero más tique Yo quiero más tique Tique Me mataron como a tu poquino torio, pero mi novia llegó emperario al velorio, yeah. Y adelante con la noche de anoche con Rosalía, yo sé que esto no va a volver a pasar, pero si volviera a pasar, sé que esa haría tu debilidad, porque la noche de anoche fue algo que yo no puedo explicar. Es ahogarando y dándole sin parar, tú me decías que morías por mí, porque la noche de anoche fue algo que yo no puedo explicar. Es ahogarando y dándole sin parar, tú encima a mí, yo encima a ti, eh, eh, tú me dejaste el cuerpo caliente infierno, pero me dejaste el corazón frío infierno, soñando que contigo es que duermo. Dime, mami, esa noche quién la borra, tú me besaste, se me cayó la gorra, sin muchas labias o mucho cotorra, cuando estoy contigo dejo que la vibra corra y que la luna no supervise. Con esa boquita suena rica todo lo que me dices, hicimos poses que yo más nunca hice, tú te mojaste pa' que yo me bautice y me pongas serio, serio. Tú y yo juntos creando un imperio, esos ojitos tienen misterio, pero al final nada de nuestro reloj fue en serio, ya me he pasado. Que me han ilusionado y ya me he pasado. Que me han abandonado y ya me he pasado. Que no estás a mi lado y ya me he pasado. Porque la noche de anoche fue algo que yo no puedo explicar. Es hora dándole y dándole sin parar. Chonzi, mami, chonzi, mami. Porque la noche de anoche fue algo que yo no puedo explicar. Es hora dándole y dándole sin parar. Chonzi, mami, chonzi, mami. Que yo me iría otra vez bajo un. Papi, qué penita esto, qué maldición. La paleta es dulce azúcar de algodón y es la única que me ya llega hasta colar son. Ya no me olvides, la suerte es tachada. Se me enredaba el pelo en la pantalla. Sabe que solo lo hago de chelenta. Lo subo al cielo, yo soy su mesaya. El penito es un diablío, ese es un ángel. Lo tengo juzgado como si fuera date. Baby, entre nosotros nunca competimos. Si preguntan, dice ella, todo lo recorvate. Y ya me ha pasado que me han ilusionado. Y ya me ha pasado que me han abandonado. Y ya me ha pasado que no están a mi lado. Y ya me ha pasado porque la noche de anoche fue algo que yo no puedo explicar. Es hora dándole y dándole sin parar. Tú encima a mí, yo encima a ti. Porque la noche de anoche fue algo que yo no puedo explicar. Es hora dándole y dándole sin parar. Yo encima a mí, yo encima a ti. Ok, moviendo adelante. Me encanta esa canción. Te deseo lo mejor. Esta me encanta, me encanta, me encanta. Y pues, wow. Muy fuertes cosas vienen en la mente cuando pienso en esta canción. Amigos, pero sí, es una canción que sí, de verdad me encanta. Yo sé que soy un cabrón. Que no merezco tu perdón. Te juro que no es mi intención. Pero si escuchas esta canción, te deseo lo mejor. Ojalá que tú olvides de mí. Me voy antes de que sea tarde. Y el corazón te destroce. Otra vez, yo sé que soy un cobarde. Si quieres, haz que no me conoces. Está bien. Otra vez no cumplí lo que te prometí. Otra vez te fallé. Otra vez te mentí. Eh, eh. Otra vez me toca ser el malo. De que valen la flor y los regalos. Si soy culpable de tu dolor. Y por mí ahora es peor. No quiere que más nadie te hable de amor. Pero yo te deseo lo mejor. Ojalá que tú olvides de mí. Yo sé que fui lo peor. Y tú mereces ser feliz. Me voy antes de que sea tarde. Y el corazón te destroce. Otra vez. Yo sé que soy un cobarde. Si quieres, haz que no me conoces. Está bien. Eh, eh. Ok, me encanta esa canción. Muy bien, adelante. Yo visto así. Esta también me encanta. No me voy a cambiar. Si no te gusta, no tienes que mirar. Yo visto así. No me voy a cambiar. Yo veo lo que quieras. Tú no lo vas a pagar. Lo que digas no me importa. La, 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 la. Mi flor no creo. Vengo en tu medida. Yo hago lo que quieras, cabrón en mi vida. Ey. Como Juan Gabriel cantando querida. Nunca dejo que el odio decida. Mi bono no se pasa en como yo me vista. Tú criticando y yo en portada de revista. Yeah, yeah. Me importa mucha cosa. Pero tu bello no está en esa lista. Y salí con piquete de artista. Y lo he botado en el backpack. La combi flak, flak. Tanta suerte debería jugar blackjack. Si quiero me he visto de panta como Jack Black. Y usted loco lo tengo haciéndome akashak. Yo visto así. No me voy a cambiar. Si no te gusta, no tiene que mirar. Yo visto así. No me voy a cambiar. Me pongo lo que quiera. Tú no lo apagas. Lo que digas no me importa. La, 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 la. No me importa. La, 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 legas. No me importa. La, 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 la. No me importa. La, 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 la. Cuando un niño mami me vestía. Quizás la tuya mató tus fantasías. Si fuera bombero me vistiera de policía. Y le prendiera fuego al que gritaba así repetía. Y si yo quiero la uso mil veces. Con el mismo majón todos se parecen. Las mismas tenis mis pies ya no crecen. Si quiero un flor nuevo siempre me amece. Cuello de tortuga con rayas de pieces. Lo iba en el pack pack. La combi flac, flac, flac. Tanta suerte debería jugar blackjack. Si quiero me visto de panda como jack black. Y ustedes locos los saco a llamarme a cachar. Yo he visto así. Yeah, 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 yeah. Yo he visto así. Yo he visto así. Yo he visto así. Yeah, yeah, yeah. Haciendo que me amas. Esta canción sí de verdad también me toca. Me encanta esta canción. Igual, 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 igual. Igual. Haciendo que me amas. Ya no confío en tu mirada. Y tus besos no saben igual. Eh. Queda algo pero casi nada. Y el amor no se trata de intentar. Eh. Y ya no se siente igual. Cuando hacemos el amor. Tratado de pintar. Eso ha sido nuestro error. Porque hay heridas que no sanan. De la noche a la mañana. Eh. 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 Y si ya se acabó. No lo cortes. Dímelo. No lo hagas peor. Haciendo que me amas. Haciendo que me amas. Y si ya se acabó. Recuerdo día que te conocí. Te os amizé después de decir que sí. Me besaste en el aire y me mecí. Tenía poco pero todo te ofrecí. Esta cabrón. Han pasado tantos años. Desde que te conozco. Y de nuevo somos dos extraños. Tu primero beso lo extraño. Lo polvo en la cocina. En el baño. Las noches de cena y cena para dos. Tus te amos. Se dio una noche cambiando hasta la voz. Me siento hasta pendejo. Creyéndome en todo lo que decíamos. Pero es verdad. Es tiempo de decir adiós. Eh. Eh. No sé quién tuvo la culpa. Pero ya ni viene el caso. Devuelvo a ver mi corazón. Aunque sea en pedazos. Eh. Que yo le pego paso a paso. Pero ya. Suéltame. Banda que me atraso. Por el bien tuyo. Por el bien mío. Tú sabes que esto del amor termina en lío. Si te veo con otro desonío. Pa' que odiarnos después de lo que hemos vivido. Uno hace solo y al sol no se muere. Se comparte, se disfruta, se ama, se quiere. Pero nunca te olvides que te tú eres. Nah. Nah. Ni por hombre ni mujeres. Nah. Ok. Me encanta esa canción. Ya vamos a Booker T. Booker T. Booker T. Booker T. Booker T. Booker T. Eh. 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 Los pongo a bailar la pelua. Y el que no baile que los del peluquen. Y huevo. No me coque. Lean los números pa' que se duquen. Yo no hago canciones. Hago himnos pa' que no caduquen. Eh. En este enero yo fui un caduquen. Y se estirieron como los dinosaur. Antes que me apaga se apaga el sol. Subimos y rompimos al censensor. El prepa que le tiro a Paul Vazor. Maldito conejo. Ahora lo miro de carriba y leo. No que te estoy de menos. Hablen con mi manejo. Pero el día me va a pichar. Te juro que yo me quise en pichar. Eh. Le metí todo mi crush. Shhh. Ya me borré hasta chichar. Yo soy soy mil milen. Un rechar. Y ahora que vamos a switchar. Voy a hacer el FM fan a pichar. Mi nombre por siempre se va a escuchar. Porque estoy en mi peak. Ey. Estoy en mi peak. Ey. Soy un rey capellón. Porque erdí. Estoy en mi peak. Estoy en mi peak. Mírame lo que me convertí. Les molesta mi premio de compositor. Porque es que ya nadie compone. Ninguna tutela. Describan sus cuestiones. No se me señonen. El disco más vendido de este puto año. Los lleven para la escuela. Todo el mundo tratando de hacer la escuela. Díganle a la fila. No ya se me cuela. Ey. Mira chiqui. Chiqui morena. Ey. Bad Bunny se llevó todos los premios. Y que el cabrón. Y fue ustedes pagando para irse virales. Yo pegando temas sin hacerle promo. La gente se pregunta como de este chamaquito. Sabes como somos. Yo nunca pido. Tengu. Yo soy Coco. Estúdil Pekín. Porque erdí tirándome un break. Estoy en mi peak cabrón. Yo voy a seguir en mi peak cabrón. Ey. Soy un rey campeón. Porque erdí. Estoy en mi peak. Ey. Ey. Yo voy en mi peak. Ey. Ey. Mírame. Que tú qué. Que tú qué. Y moviendo adelante a la droga. La droga. La droga. La droga. Tú eras la droga de la que a mi mami me hablaba. La que morías y probaba. Ellos de idiota pensaban que me amaba. Ey. Ey. No sabía nada. Tú eras la droga de la que a mi mami me hablaba. Ey. La que morías y probaba. Ellos de idiota pensando que me amaba. Ey. No sabía nada. Otro filé pa' olvidarte. Pero si me llamas voy a buscarte. Tú eres mala y yo no puedo soltarte. Y eso me endiabla. Eso me endiabla. Otro filé pa' olvidarte. Pero si me llamas voy a buscarte. Tú eres mala y no puedo soltarte. Y eso me endiabla. Eso me endiabla. No me lo niegues. Tú me hiciste brujería. La que lo veía encima de una foto mía. Te extraño por la noche. Te odio por el día. Te llevo hasta mi alma. Mi vida ya no es mía. Desde chiquito. Metido en problemas. Pero tú eres el menos que vale la pena. Yo que te regalé esta me cadena. Ey. Me tiene una condena. Tú eres la droga de la que mami me va a hablar. La que morías y probaba. Y yo de idiota pensando que me amaba. Ey. Ey. Yo no sabía nada. Tú eres la droga de la que mami me va a hablar. Ey. La que morías y probaba. Y yo de idiota pensando que me amaba. Ey. No sabía nada. Tu juego no quiero jugar. Yo siempre quise algo rellón. Me di rico pero me tratan mal. Fui al psicólogo y me puso a fumar. Me dio si te pateas. No te quiere nada. Solo veo compartida. Lo veo mamá. No confía en mujeres. Solo en tu mamá. Si te corres como chinga. Métale mamá. Otro fili pa' olvidarte. Pero si me llamas voy a buscarte. Tú eres mala y no puedo soltarte. Eso me te habla. Eso me te habla. Otro fili pa' olvidarte. Si me llamas voy a buscarte. Tú eres mala y no puedo soltarte. Eso me te habla. Eso me te habla. Ey. 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 Ya. Te quité, te quité, te quité. Te quité. Yo me enteré, se nota cuando me ve, ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré, dime que quieres beber, es que tú eres mi bebé, y de nosotros quién va a hablar, si no, no te amo, ve, y a veces el dulce, a veces el pulgar, y cuando te lo quito, después te lo parís, la copa de vino, la libra de mar, y tú estás bien suelta, y yo desapare, y te voy en el cú, voy en el nominal, pa' yo devorarte con animal, si no te has venido, yo te voy a esperar, y mi cama lo voy a preparar, bebé, a ti no me pongo, y siempre te lo pongo, y si tú me tiras, vamos a dar el hondo, si es por mí, te lo pongo, de septiembre hasta agosto, a mis cingones, lo que digan tus amigas, ya yo me enteré, se nota cuando se ve, ahí donde no llegas a ti, sabes que yo te llevaré, dime que quieres beber, es que tú eres mi bebé, de nosotros quién va a hablar, si no, no te amo, ve, mami me tienes jugado, si, si fuera a los euros, me tuviese parcado, donde vuelta por el condado, contigo siempre habré batado, tonaré mi señora, pero, tómase conmigo, gátalo en Zafora, lo de Fotoña, la compré en Pandora, como piensan los hombres perfora, hace tiempo, le rompieron el cora, el cora, estudiosa, puesta pa' ser doctora, doctora, pero, le gustan notíteres, william domotora, ya estoy pa' ti, las 24 horas, bebé, a ti no me pongo, y siempre te lo pongo, y si tú me tiras, vamos a dar el hondo, bebé, a ti no me pongo, de septiembre hasta agosto, y a mis cingones, lo que digan tus amigas, ya yo me enteré, se nota cuando me ve, ahí donde nos llega, o sabes que yo te llevaré, dime qué quieres, bebé, es que tú eres mi bebé, y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver, y desde el amor chulche, debes volgar, y cuando te lo quito, después te lo par, y la copa de vino, la libra de mar, y tú también suelta, yo de safari, te muevo el cupo, y no me dan, pa' yo devorarte con animal, si no te has venido, yo te voy a esperar, y mi cama lo va a celebrar, mirando las estrellas, me corte de ti, y me pregunte, si habrá alguien para mí, quizás en otra galaxia, lejos de aquí, no sé, no sé, dando vuelta por Marte, alguien conocí, y tuvimos un date en la luna, te juro que me gustaba, hasta que pensé en usted, usted, y yo he viajado con lento, he conocido el espacio, y no encuentro a alguien como tú, me besé con un aliento, tuve sexo con marcianas, y nadie me gusta como tú, yo seguiré buscando mil años luz, mirando a las estrellas, me acordé de ti, y me pregunte, si habrá alguien para mí, quizás en otra galaxia, lejos de aquí, no sé, no sé, ok, ahora sorry papi, sorry papi, la tiembla cuando te mueve, si es por mí, te doy bien en la web, no hay quien la revele, si no son diez, son nueve punto nueve, la nena stop, cállate el otro, chiquita peligrosa, como una clock, ya casi no sube story, mucho menos tiktok, yo soy fan de ella, estoy pendiente de todo, de todo muy viento, pero ese cool es un evento, ven, jodeme los sentimientos, y te compro un apartamento, montate conmigo en el Ferrari, que me sobra un asiento, tu vas a ser mía, lo represento, aunque detrás tienes que dar el 200, te voy a tirar diez mil quinientos, dime a ver, sorry papi, yo no soy tu mami, no, yo hago lo que yo quiera, y también tengo lo mío en la cartera, sorry papi, yo no soy tu mami, no, yo hago lo que yo quiero quiera, y también tengo lo mío en la cartera, ah, como ves, dime que tengo que hacer, ya mismo va amanecer, a ti te doy esta la clave de mi sed, quiero comerte como sed, como te llamas no podemos conocer, te juro que será un placer, esos ojitos te lo hicieron a pincel, otra como tú no vuelven a ser, ese co es el arte de exhibición, si quieres yo pago una suscripción, Dios, esa es tu definición, te quiero con todo y la bendición, única no tiene mela, tú te mereces caminar en pasarela, fuma y los ojos se ponen como espinela, quiero hacerte alcohólico y que sueñan las bofebelas, algunos piensan que es de Venezuela, pero es de pere y de la candela, mami tú eres mi santa, yo te prendo vela, esperando a que me quieran, sorry papi, yo no soy tu mami, oh, oh, yo hago lo que yo quiera, y también tengo lo mío en la cartera, sorry papi, yo no soy tu mami, oh, yo hago lo que yo quiera, y también tengo lo mío en la cartera, ya, ya moviendo adelante a 120, 120, 120, también a mi me gusta mucho esta canción, por ti me mando en el carro y me estoy 120, si me dices que quieres de frente, me estás tentando, tú eres una serpiente, psíquica, te metiste en mi mente, por ti me voy en contra de la corriente, no te quites la ropa sin ponerme los lentes, que quiero verte bien, hey, que quiero verte bien, hey, hey, vale, yo nada, nunca se me va a correr, me ponía en un pista en un bocate en un carril, ya estoy el sol y no quiero dormir, mueve ese cuyo tirox en mil, tu cumple en octubre, pero yo te quiero abril, ven que te voy a hacer venir, a la casa perreo, a la de bebelios, por si me llaman los leque perreo, porque saben que aquí siempre coronamos, en victo nunca perdemos, la baby es piquito, por eso recamos, en la chihuacan siempre prendemos, a todo el mundo la pichamos, porque nadie sabe lo que tenemos, y lo rico que se siente cuando ch 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 ch, después a la normalidad volvemos, sin decirnos te amo, por ti me monto en el carro y meto 120, me estás tentando, tú eres una serpiente, psíquica, te metiste en mi mente, ya, antes que se acabe, ya, 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 eh, un día bien, al otro mal, así es la vida, y eso no va a cambiar, a veces para sonreír hay que llorar, cierra los ojos y aprende a volar, eh, antes que se acabe todo esto, voy a vivir mi vida, si me muero contento, y hoy quiero alcohol y sexo, en exceso, para darte problemas, mejor te doy un beso, y antes que se acabe todo esto, yo voy a morir mi vida, si me muero contento, y hoy quiero alcohol y sexo, en exceso, para darte problemas, mejor te doy un beso, pero hoy salió el sol, y me siento mejor, eh, eh, lo malo paso, el tiempo es mi doctor, la vida es un amo y soy mi propio director, prendan, prendan, y tráiganme alcohol, que no tengo tiempo pa' guardar rencor, yo no cojo lucha y menos sin alcohol, abraza a tu hermano y no mires el color, tu me iguales, eh, cuanto tu ames, eso es lo que vales, hoy voy a hacer un truco en la longboard, pero si no me sale, y antes que se acabe todo esto, voy a vivir mi vida, si me muero contento, y hoy quiero alcohol y sexo, en exceso, para darte problemas, mejor te doy un beso, y la próxima, no voy a cantar las canteres de navidad, entonces vamos a dejarlo así, porque solo no quiero cantar esa, pero si, entonces, espero que les encantó este video, amigos, por favor, comentan abajo, cual fue tu favorita canción, bueno, pues yo intenté cantar la mejor manera posible, yo sé que no cante nada, nada, nada bueno, cerca del combo él los canta, obviamente, y los estamos haciendo en ASMR, pero yo sé que tampoco no dije toda la palabra correcta y todo eso, cálmanse panas, no me vas a entrar mal ahí abajo en los comentarios, yo traté, yo traté, soy gringa, no se olviden, no se olviden, pero si, váyanse, suscríbanse, los quiero mucho amigos, mis estrellitas radiantes, que sean radiantes siempre, que nunca dejen de ser radiantes, y que tengan una muy, 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 muy feliz noche o día, y sí, buenas noches o día, buenos días, buenas noches, y sí, pues, gracias, gracias, gracias por estar aquí, los quiero, los quiero, 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 y muchas gracias, bye, 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 bye. y